Paloma Cuevas cierra las puertas a una segunda vuelta con Enrique Ponce. La todavía mujer de Enrique Ponce habló en torno a una posible reconciliación. A pesar de la relación cercana que mantiene Paloma Cuevas con el torero Enrique Ponce luego de 24 años de matrimonio, lo único que los une son sus dos hijas en común, lo más importante para ellos. Paloma le tiene un cariño al padre de sus hijas, ya que vivieron toda una vida juntos pero ella aseguró que no tiene las puertas abiertas a una posible reconciliación. Muchas fueron las especulaciones que decían que la todavía mujer de Enrique Ponce estuviera dispuesta a volver con el padre de sus hijas, algo que los medios hicieron eco esta mañana. Pero esto fue desmentido por ella. La cordobesa mantuvo un diálogo con la revista Hola, donde confirmó lo que muchos pensaban, el proceso de divorcio sigue su curso. No está en sus planes una eventual reconciliación con el torero. Cuevas está enfocada en sus hijas, sus padres y también en los nuevos proyectos que tiene en mente. La madre de Bianca y Paloma Cuevas está transitando una etapa en soledad tras un año complicado que la llenó de angustias. Pero también se rodea de la gente que quiere y la apoya, mostrando siempre su optimismo en las redes sociales. Recordemos que meses atrás, el pasado mes de julio, se conocía la noticia de que tanto Paloma como el torero habían tomado la decisión de separarse. Y tiempo más tarde, se vio a Ponce con la compañía de una joven conocida como Ana Soria, su nuevo amor. No obstante, tanto Cuevas como el diestro siguieron sus caminos separados y de mutuo acuerdo, y no parece estar en la mente de ninguno de los dos volver a juntarse.